A estas alturas no hay paca que no estorbe Emputiza me ven paseando en el corbe De una plebito al lado que quiere más La traigo bien prendida, bien activa Las bolsitas vienen llenas del mandado Las paconas llegan desde el otro lado Y yo peso pa' seguir generando más En la mano un patec fili pa' deportar Joven y cerebro también bien bragado De ese morro soñé ser el encargado Un conjunto deportivo me ven usar Los anillos y collares al resaltar La fachita de malandro que me cargó Las borritas y también muy buen respaldo Los corridones que anda tronando el ganam El colmecito pa' cuando salga toda Bien, pilas, andamos en los artillados Un mini-mic de toneladas pa' poner Traigo todas pa'l caldo Yo traigo el mando Rostros tapados y en las duras vamos Por las ciudades, por los ranchos Y también en varios estados peleando Pa' eso jalamos Y así es mi compa Ian Guerrero ¿Qué no, compa Dave? Por el trabajo empecé a subir de niveles Las morritas querían saber más sobre el nene Puchas pieles y hay dinero pa' tirar Por la feria ni me preocupo pues hay más Patalón tumbado y ojos colorados Ambré a las dos el cartier son rosado Ando bien loco y ando bien atravesado Yo compré son paso ya bien arrematado Bien, pilas, andamos en los artillados Un mini-mic de toneladas pa' poner Traigo todas pa'l caldo Yo traigo el mando Rostros tapados y en las duras vamos Por las ciudades, por los ranchos Y también en varios estados peleando Pa' eso jalamos Por ahí negan, viejo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!